Con el programa Bogotá Productiva Local, lo que buscamos es que nuestros emprendedores CIDIPRON en alianza con la Secretaría de Desarrollo Económico, Área Emprender CIDIPRON y Políticas Públicas CIDIPRON, buscamos postular y que nuestros emprendedores adquieran estos recursos para sus micronegocios en esta convocatoria, van a hacer recibir un fortalecimiento, un seguimiento y una valoración. Me parece muy interesante este tipo de iniciativas que nos brindan a nosotros los emprendedores, porque pues en muchas ocasiones necesitamos también saber cómo emplear de una mejor manera ascendente en nuestro negocio, tanto pues en ventas, tanto en marketing, estrategias de mercado. En mi parte, yo tengo un emprendimiento musical, soy productor musical, tengo un estudio de grabación, pues quiero realmente hacer que el estudio crezca. Para aplicar esta convocatoria, se debe mostrar, uno, que tu emprendimiento existe, no es una idea de negocio, existe, produce y vende. Para demostrar esto, debes demostrar o una factura root cuenta de cobro un año atrás del proveedor o algún cliente. Dos, debes demostrar tu PDF PDF de un recibo donde esté tu unidad productiva. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!